LA TIEMPOS NUEVOS Espero que mi debilidad se glorifique su nombre A los que sufren por tener padres separados Este servidor en esa cuerda floja también fue parado Sentir el sabor amargo por los seres queridos que siempre has amado Han cortado el vínculo y el círculo fue desgastado Desbastado, corazones tristes, mar de ojos mojados Nos hemos preguntado qué nos ha pasado Soñamos con la máquina del tiempo y ser felices como en el pasado Quisiera poder lograr, alcanzar, expresar, descifrar Lo que sentís por dentro Un estado neutro no hay preferidos Para mi mamá un 50% y a papá le dejo el resto Ejemplos rotos del amor Y la soledad te abraza cada noche fuerte como el viento Y siento pena por aquellos que los tienen juntos Y no valoran esos mágicos momentos Pero, que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer Cada problema en la vida quiere verte crecer Que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer Cada problema en la vida quiere verte crecer A los que sufren en la prisión de la adicción Quiero cantarles desde mi posición Que también desvié mi visión en esa dirección Ni tan poco, ni tan mucho, no busco competición Filtro frágiles, el tabaco me marcó Fui otro pez iluso en esa red que me atrapó Un vicio externo era un vacío interno Fue un bache de dolor que nunca se tapó La nicotina te domina y no sabes quién sos Trabaja con tu salud tamaño en magnitud Pulmones dicen basta, no querer ver o poder ver Esto te va a llevar hasta el ataúd Solo esa cadena se puede romper Declarando estas palabras, soltándolas con fe Declarando estas palabras, soltando con fe LA tiempos nuevos Que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer Cada problema en la vida quiere verte crecer Que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer Cada problema en la vida quiere verte crecer Si ya perdí la cuenta de tantas tormentas Y sentí que era tarde para comenzar De vuelta, di mil vueltas en la cama Buscando respuesta al drama de este crucigrama Quiero abrir las puertas Yo también lloré, yo también grité Yo me miré en el espejo, conmigo mismo me enojé Sin saber por qué fue que me quebré Cansado de pesadas cargas fui a Cristo y descansé Declaré estas palabras con poder y fe Y las palabras en el papel las plasmé Que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer ¿Cómo? Cada problema en la vida quiere verte crecer Que diga el débil fuerte soy para lograr vencer Más de mil veces yo también sentí caer Lo que no nos mata nos hace fortalecer Cada problema en la vida quiere verte crecer Un fuerte aplauso para Cristo